Hola amigos de este Pepito620, bienvenido otra vez al canal y vamos a seguir continuando con Resident Evil 6 Así que vamos a fijarnos que hay adentro de este lugar porque, mira, aquí hay esto para curarnos Si se acuerdan en el último capítulo estuvimos siguiendo a Ada, la rescato este Leo De que no fuera asesinada por Chris, así que me imagino que tenemos que seguir yendo con la misión que teníamos antes Nos vamos a tener que olvidar de Ada y tenemos que ir por el otro vato que nos intentó traicionar Eh, por aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ok Eh, Haniga, corto, ¿qué no es cambio y fuera? ¿O cambio y corto, algo así? Haniga, corto Déjenme saber en los comentarios si dicen corto o dicen cambio y fuera No, yo que me acuerdo es cambio y fuera Eh, no tenemos balas de esas Voy a cargar todas mis pistolas porque la mera neta Me imagino que se nos aproxima una a esta buena pelea Ok, eh, pistola no tenemos, esta es la magno Nos vamos a llevar esta por y mientras Y para ver que si encontramos Cosas buenas Mira, nos están dando muchas mangas ¿Por qué nos están dando muchas mangas? ¿De qué? Nuestro objetivo es Simons Siempre lo ha sido Ok, aquí nos dieron Un montón de retocarga Así que vamos a por Simons Ok, supuestamente Está por aquí Pero porque hay tanque de gas Está muy peligroso este lado Y oye, de verdad no han salido Somes, nomás no salieron los Las otras motuaciones Espérate Oh, pensé que Estas eran cajas para quebrar, dije Ok, espérate ¿Por qué miras hacia arriba? ¿Qué hay allá arriba? Oh, ese del El lugar Digo, ¿por qué miras hacia allá? Hacia arriba Hacia aquella torre Que hay en la torre Pero ya me estoy acordando Que es donde reside este Simón A ver A ver, ¿tecesamos? Ah, no me digas que nos vamos a subir al tren otra vez Simons Oh Vaya Menuda sorpresa A ver ¿Estás acusándoselo a quien esté escuchando? Contéstame Es por el bien de los Estados Unidos Y la seguridad mundial No veo como matar al presidente Puede ser bueno para el país ¿El presidente está muerto? Eso Se lo podemos agradecer a él Maldito sea Simons Acabad con ellos Oh Gente, ¿es que vamos a matar? ¿En esta hora? ¿Y este por qué comiste en un balazo? De veras Esos dos todavía nos sirven Deberíais ser más prudentes Vale, vale ¿Cuál es el plan, héroe? O, matarlos ¿Qué más? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry ¿Valemos a acabar? Tengo mejores cosas que hacer ¿Qué vais a hacer vosotros? ¡Es cierto! Yo también quiero matar gente ¡Córrele! Es un juego de zombies Pero aquí puedes matar gente Aquí hay información que podría detener el virus Simons la quiere ¿Piro C es? Llamaré al force Y solicitaré protección ¡En marcha! ¿Qué? ¡Aleta a los hombres de afuera! ¡Oh, oh! ¿Quién de qué? ¿Qué le inyectaron o qué? ¿Quién te...? ¿Quién te jodió con el virus? Porque me imagino que ese es el virus ¡Venga! Pero ahora vamos a empezar a balancear gente ¡Oh, vamos a agarrar el tren aquí! A ver ¿Se alcanzan o no alcanzan? ¡Oh, sí, sí! Alcanzamos del tren a ver Vamos a viendo ¿Qué nos pasa con el trencito Chuchú? Aunque no me va a gustar nada ¡Vuelve aquí! No hay nada por acá, por atrás, no Ok Me imagino que todos van a estar mutuados, ¿no? No podemos dejar que escape No, pero... No lo haremos ¡Esto va a acabar ahora! Va a haber zombies ¿Está muy solo este trencito? Irá ¿Y luego cómo sabemos que estamos yendo directamente a Simons Y no estamos yendo directamente a otra cosa? Irá, Simons ¡Vamos a por ti, Simons! ¿Y luego por qué hay balas de aquí? Es hora de que pagues por lo que has hecho Espérate Espérate, espérate, espérate ¿Cómo le hago para recoger estas? Ok ¿Podemos agarrar otra vez las balas? No Fuera que nos dieran la opción de tirar las balas o no tirar las balas Mira, como aquí hay una planta roja Y no recogimos la otra hierba roja tampoco, se me hace Ay, 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 tenemos bien lleno nuestro inventario y... Tengo que intentar arreglarlo Ok Aquí va a parecernos algo malo, porque... La mera neta... Está muy solo este tren y estos trenes no son solos Estamos en China China, China, como les digo, es uno de los países más populados Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta Ándale ¡Ríndete, Simons! ¡Ya eres nuestro! Como que esa... la vieja con la que estaba hablando era su... ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Wund ¿Estás seguro que es Ada Wund? Dios sabe que se trae entre manos Otro equipo va tras ella Pero tú, Simons Tú eres todo nuestro ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City Los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad Y el equilibrio político mundial se habría ido al garete Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra Sin importar cuánta gente muera Tenía que detenerlo Iba a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos Más absoluto No entiendo cómo puede pasar eso, pero... Pero si él dice... Esa mujer... ¿Cómo ha usado hacerme esto? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay, güey! ¿Se convirtió en un titán? Bueno, no son titanes ¡No manches! ¡No manches! ¡Espera! ¿Qué es que? ¡Qué mono! ¡No es como... ¡Maldito sea! ¡A ver! Tocamos distancia mientras podamos ¿Qué? Malditos, malditos sean Los maté con mis dos hermanos Aguas Vete No, 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 no No manchen ¿Dónde está? Debería poder subir por aquí Pero espérate, yo quería explotarlo Es demasiado rápido Hay que atacarlo por ambos lados ¿Pero dónde estás? Voy a mataros Eh Elena, échame una mano Dale ¿Dónde está? Espérate, méndigo Tigre apenas venía Ahí está Os escapcís como bucarachas Débiles y asustadas Corre, 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 corre Hay balas, dirá Ahí voy Oh 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 Espérate, espérate Espérate Vamos ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Pero espérate! ¿Por qué no... ¿Por qué no ponía la bomba? ¡Quería poner la bomba y no la podía poner! Ok, pero ya más o menos tengo idea ¿Qué tengo que hacer? ¡Vamos! 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 Ok Acá hay muchas balas Vamos a intentar agarrar todo esto Todo el final del... ...del tren Espérate, queda aquí ¡Maldita sea! ¡Está cerrado! ¡Oh, oh! Espérate ¡Es demasiado rápido! ¡Hay que atacarlo por ambos lados! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Y de qué se cayó esta mesa! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Méndiga, Elena! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Elena! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vamos hacia arriba! ¡Elena, échame una mano! ¡Córrele! ¡No! ¡Mada! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? Eh... Había una de bombas, ¿no? Que no tengo espacio... ¡Ay, Méndiga, Elena! ¿Por qué está allá enfrente? ¿Por qué se pone allá enfrente la Méndiga, Elena? ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Vamos hacia enfrente! ¡Porque acá hay estos balas! ¡Ok, ahí viene otra vez! ¡Ok! ¿Se convierte en humano o no se convierte en humano? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Cómo?! ¡¿Tengo que seguir dándole disparos hasta que se muera completamente o...? ¡O qué?! ¡A ver! ¡Vamos! 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 La cosa que aquí ya no se es si... ¡Tengo que seguirle, como digo, disparando o no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! Queda hecho pedazos, Dira, pobre. No, pero... Este quedó hecho pedazos, Dira. Ah, no, está vivo. Está vivo el buey. Sí, pero es mejor que venga el buey. Se está convirtiendo en más grande, ¿no? Ok. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Leon, ven aquí! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, pues! ¡Tira nomás! Parece ya un centaurio, mira. Ahora son monstruos con metralladoras, no manchen. Aguas, 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 aguas. A ver. ¡Aguas, aguas, 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 aguas! A ver, ¿acá hay plantas? No tenemos espacio para... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! A ver. ¡Oh! Yo quería recoger los plantas, pero no tengo espacio. Espérate, ¿qué está pasando? ¡Ah, no! ¡Pobre del tren! ¡Ira nomás! ¡No, ya se pasaron relances! ¡Qué fue ella! ¡Eh! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Con un balcador? ¡Ira nomás! ¡Oh, se convirtió en humano! Dije, ¡ay, güey! ¡Quedó hecho pedazos de este pobre, ira! Pero no entiendo de cómo sacan tanta energía. Se transforma y utiliza mucha energía. Yo me imaginaría que tuvieran mucha hambre. ¿De qué? ¿De qué? ¿De lo que pasará si yo me... Y... El mundo será un lugar mejor. Ándale. ¡Oh! ¿De la cabeza? Ok. Aparentemente sacaron muchas cosas de la película de Resident Evil. Aunque no me gustaron muy bien las series. Porque no tenían contamin... Conta... Conta... Nubilidad con una y otra. A ver. ¿Ahora qué pasó? ¡Dejadlo! ¡No! ¿Cómo me ha podido abandonar mi propia familia? ¡Oh, oh! 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 ¿Qué decimos? ¿Quedó muerto o qué? Y andan buscando Muerzo lo que está pasando Oye, de veras Si estamos en China, ¿no? Ok Ay, ay, ay Esta mendiga pelea Ok, estos están bien jodidos Así que hay que continuarles Después de esa mendiga batalla Mira nomás como estuvo aquella destrucción ¿Quién sabe? No sé No vimos del cuerpo Puede que está abajo del agua Imagino que no está muerto Pero estos están bien Para la patada, ¿cómo estamos de arma Y cómo estamos de todo? Balas, moliciones, no sé Porque no puedo utilizar Nada de eso Imagino que tenemos que ir Hacia acá, hacia arriba ¿Qué hay algo? A ver Escena nueva Son los militares Descortando a la gente Mentira Todos los sobrevivientes Como dicen Ok ¿Es todo? Leon, hay un problema Han secuestrado a Sherry y a su compañero Se lo sitúa en una plataforma petrolífera submarina A unos 130 kilómetros de tu posición ¿Secuestrados? ¿Por qué? Los archivos Lo que nos ha dado Aparentemente Esta es la clave para acabar con el virus C Es Jake Honeygun ¿Puedes mirar si la BSA tiene alguna unidad cerca de la plataforma? Un momento Aparentemente no es del final del juego Porque ¿Están secuestrados de aquellos dos o no? Vale, tengo a Chris Redfield en línea Os paso con su aeronave ¿Chris Redfield? Leon Leon, ¿dónde estás? Chris Estamos a las afueras de Tachi ¿Por? Salí pitando de ahí Bomba ¿Y qué tal de toda la gente viva? ¿A poco van a destruir a toda la gente? No, pues wow Destruyeron toda la ciudad de China Mira nomás Se pasaron con este juego de Resident Evil Mira ¿Pero qué aventaron? ¿Aventaron virus o aventaron bomba nuclear? Oh no, aventaron virus Aventaron virus Ok, entonces China no estaba contaminado Tenía laboratorio Ok, yo pensé que era una bomba nuclear Pero no Mira nomás Mira nomás No manches Ganaste el trofeo Gran peligro en China Ay, ay, ay No manches Entonces se está poniendo bueno este juego amigos Y con eso dicho Yo creo que este es buen lugar para dejarlo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado No se les olvide dejarle un like al video Suscribirse al canal Y con eso dicho Ahí los miro hasta la siguiente Bye, bye